Hola amigos, el día de hoy voy a grabar un video aquí con mi bebé, con mi nieto chulo, mándales un beso, un besito, pues diles hola, diles hola, sale, así es que vamos a jugar, súbete a la cama, vamos a jugar arriba de la cama, va, súbete, nada más que está un poquito despeinado, brinca, aquí seguimos con el churro, le dicen el churro, ¿cómo te dicen? ¿cómo te dicen? ¿churro? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Daniel, ¿verdad? ¿unas luchitas? va, órale, va, pues va, ay, no, querido, 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 porque tú te hagas bien duro, va, mírenlo, cómo juega el bebé, el bebé con sentido, ¿cómo se llama el bebé qué consentido? Daniel, ¿verdad? Párate, vamos a jugar, va, brincando, va, no te vayas despeinar, bebés, hazme solá, jeje, jeje, oh, uy, uy, uy se alojó el bebé, oh, no, Te voy a comer Te voy a comer Te voy a comer No No te veo No, por favor No ¿Qué haces, chavaco feo? No 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 me quieres comer, bebé Ven Ahí Así, así Ahora sí Ahora sí Ay, este chamaco latoso feo Ya no quiero al chamaco latoso Ay No me pegue No Le vas a caer Te vas a torcer tu cabecita, vente para acá Vente No, chamaco feo Órale, te vas a echar una marometa Sí A ver una marometa Órale A ver para acá Se va a echar una marometa Échate la Échate la marometa Órale Una marometa A ver cómo son las marometas Pero por acá De allá para acá No Sí Órale, así son las marometas Sí Échate otra de allá para acá Una Una Dos Tres Para acá Ok, ok Yo voy Jajaja No, yo no es parafente Él ya se va a ventar De hecho nos va a llevar a nuestro hermano Uy, mi mamá Adiós Ay Ay No, no, no No, no, no No me hagas nada ¿Dónde estás? Jajaja Qué nudo ¿Qué me estás haciendo? Ya, quítate que si pesas Me rindo Bebé, me rindo Ya ve, quítate Ya habló Oye, Karen Ok, muy bien Ya, vámonos Nos despedimos de ustedes en el video Adiós, que les adiós Vámonos 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 Ya diles adiós Porque ya vamos a cortar el video